Espíritu Santo, Tú me conoces Espíritu Santo, Tú sabes mi vida Espíritu Santo, Tú te amo Espíritu Santo, Tú me conoces Espíritu Santo, Tú sabes mi vida Espíritu Santo, Tú me conoces Espíritu Santo, Tú sabes mi vida Tú me conoces, Tú sabes mi vida Tú me conoces, Tú sabes mi vida Tú me conoces, Tú sabes mi vida Espíritu Santo, Tú sabes mi vida Espíritu Santo, Tú sabes mi vida Espíritu Santo, Tú me conoces Espíritu Santo, Tú sabes mi vida Tú me conoces, Tú sabes mi vida Tú me conoces, Tú sabes que amo Tú me conoces, Tú sabes mi vida Tú me conoces, Tú sabes mi vida Tú me conoces, Tú sabes mi vida Tú me conoces, Tú sabes que amo Tú me conoces, Tú sabes mi vida 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 Solo Dios conoce nuestras vidas Conoce lo que hacemos día a día Ve, no podemos ocultarnos Porque todo lo ve ¡Suscríbete al canal!